el siguiente vídeo es de análisis crítica y noticias para algunas personas puede resultar intrascendental y o paródico por lo que deben considerar que nada de lo que aquí se diga se debería tomar en serio y es más ni lo deberían de ver hermanas ya estamos en vivo ay la leche cari quítate ese pantalón que te acabas de manchar y que me costó una barbaridad hoy les voy a platicar una anécdota que hace tiempo viví mi nombre es saudade do agreste jones y esta es mi historia hace tiempo me encontraba saliendo con un caballero muy interesante y popular que una vez me llevo como primera cita a una entrega de premios en un conocido teatro de la ciudad de méxico el evento era con público en vivo mayoritariamente personalidades del mundo del espectáculo y se grababa para después televisarse en cadena nacional la verdad es que a mí me daba un poco de flojera acudir al dichoso evento pero ahí va una queriendo quedar bien con el prospecto y pues que se le va a hacer nunca hay un mal pretexto para estrenar un lindo vestido de noche llegamos y de inmediato nos condujeron a la sala VIP y unos traguitos coquetos por aquí y unos canapés por acá y que voy viendo que llega por la puerta don joaquín el del noticiero de la noche de aquel momento acompañado de su muy distinguida esposa teresita que por cierto iba con su carita de muy pocos amigos pero que yo nada me tomo personal y que soy muy comprensiva se lo atribuí a los problemas que tenía en aquel momento con asun aramburuzabala que si la quería o le estaba demandando o yo no sé qué en fin que mejor le dije a mi acompañante que me llevara a conocer el teatrito aquel y así lo hizo total que terminamos justo en el backstage y al principio no se veía nada de nada porque estaba súper oscuro yo pensé que aquel susodicho tenía como malas intenciones y quería abusar de mi virtud y ya estaba preparada para el ataque del tigre pero para mi sorpresa al irme acostumbrando a esa semi penumbra me voy dando cuenta de que no estábamos solos no había varias personas a mi alrededor y mis temores de seducción se vieron interrumpidos por una persona que venía caminando detrás de nosotros gritando despejen las piernas pero qué me dice si yo siempre voy depilada la brasileña pero después habría porque me lo explicaron que piernas le llaman a las telas negras que cuelgan del techo en el escenario del teatro y que enmarcan a los lados esta área en fin la voz enojada pertenecía nada más y nada menos a la cantante yuriria valenzuela canseco mejor conocida como simplemente yuri persona con la que jamás de los jamases me había cruzado y que era algo así como una réplica del doctor jekyll y mr hyde porque una vez que pisó el escenario y todas las luces bañaron en su diminuto cuerpo cambio instantáneamente su rostro adusto el cual fue toda dulzura y alegría dirige unas palabras al público que respondía con sonoras carcajadas a los chistoretes que hasta eso hábilmente desplegaba en su discurso rematando y ahora con ustedes toda la pasión del rock con zoe aplausos chiflidos de algarabía entre la apreciable pero a mí no me cuadraban sus palabras ya que apenas unos instantes antes pude ver perfectamente como una muchacha de gafas de pasta de esas negras llevaba de la mano a un grupo de zarapastrosos malolientes en estado casi catatónicos al escenario y todos tomados de la mano como niños de un kinder pero sin alma y uno a uno los fue acomodando detrás de cada instrumento uno en la batería otro en el bajo y así sucesivamente parecían zombies narcotizados en fin todo menos apasionados como dijo yuri pero una vez que los anunciaron y empezó la música la magia ocurrió y cobraron vida a los monigotes y cantaron eso sí con playback pero muy animados pero una cancioncita muy timada que decía algo así como que nada que pueda perder yo estaba ya está bostezando pero que la segunda hay que quedar bien en esto de los filtreos amatorios y mi acompañante lo que sea de cada quien estaba bien guapo y me habían dicho que estaba muy bien conectado pero yo para ese momento estaba imaginándome que estaba conectado con el mundo de la farándula unos pasos detrás habían notado que estaba un hombre de traje blanco y una mujer de vestido entallado el hombre me llamó la atención porque llevaba una negra y larga melena ensortijada y la otra dama ya empezaba a incomodarme porque alcanzaba a escuchar su conversación la cual no se limitaba a hacerla ni en voz baja ni discreta y tras cada frase soltaba una sonora carcajada vulgar zona pero yo que soy toda una mujer que busca siempre ser mejor ser humano comencé a recordar las sabias palabras de mi gurú el reverendo su amigo rata el que siempre me dice el primer tipo de paciencia es no enojarse o disgustarse con aquellos que nos dañan pues ahí me tienen luchando con ahínco para no enojarme porque luego se me frunce el ceño y quedan arrugas así que como dicen por ahí algo en tiempo buena cara y decidí formar con mi boca mi más cálida sonrisa para ofrecérsela aquella imprudente entallada y fui girando mi delicado rostro para quedar frente a frente con el de la mujer que para mi sorpresa resultó ser nada más y nada menos que lucía leticia méndez pérez y a punto estuve de soltarle un estruendoso leticia devuélveme mi vestido y ustedes deben de pensar de qué leticia se trataba y qué vestido me hablas lo que sucede es que esa señora y su servidora tenemos historia solo les diré que la llamo leticia porque la primera vez que me la topé fue hace varias décadas en el aeropuerto de miami yo iba formada en la aduana atrás de ella y alcancé a escuchar como el oficial de la aduana después de tomar su pasaporte le dijo y dígame leticia cuál es el motivo de su visita a lo de tao unido y desde entonces para mí en mi mente ya no la llamo lucía sino que le digo leticia ah y lo del vestido es otra historia que ahora no viene al caso pero que en otra ocasión en otro vídeo con mucho gusto les contaré en ese momento leticia se me quedó viendo con extrañeza quizás más por mi mueca que se había transformado después de la sonrisa y con un claro gesto de miopía me dirigió una mirada curiosa y me dijo tú y yo nos conocemos no recuerdo de dónde pero nos conocemos yo la verdad no me iba a poner a dejarla al corriente de nuestro historial y a punto estuve de darle la espalda cuando mi acompañante le dice lucia qué placer coincidir contigo vamos a tomarnos una foto los tres yo iba a dar una excusa para retirarme al tocador y mi pretendiente le dice al acompañante de leticia hola rodrigo nos haces el favor de tomarnos una foto y le dio más rápido de lo que les cuento el móvil y resulta que era rodrigo espinosa el marido muy cristiano de yuri valenzuela el indiciado tenía una cara de hastío seguramente por la charla de la verborreica de leticia y yo en lugar de emprender la huida me vi tomada por el talle por la mano de mi galán y el otro muy hábilmente agarró el talle de leticia y era una cosa increíble y me refiero a la cinturita que no creo que llegara a los 60 centímetros algo inaudito para aquella mujer pues ahí estábamos los tres mirando el objetivo del teléfono y yo la verdad con cara de pocos amigos todavía la conservo aquí se las muestro no sin antes advertir que me recorte por obvias razones y también recorte al caballero en cuestión para resguardar su confidencialidad rodrigo chas 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 una y otra foto y la de respaldo que dijo que nunca debe faltar y yo estaba a punto de retomar mi huida al baño cuando la hija de su madre de yuri llega con nuestro fotógrafo y dice ¿dónde está paulina? otra vez estaba de histérica no ha llegado que alguien me diga y que en el fondo del pasillo se abre una puerta y alcance a ver como a cinco guaruras dos asistentes y en medio una voz que adivinen de quién era porque las personas nada más no me dejaban nada ver con toda el gentío que la rodeaba y porque además es de talla petit y que grita ya que que te pasa calabaza que 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 de dónde saque esas frasecitas la hija de susanita dos amantes y desde el otro extremo que le contestan saquen a esa vieja de aquí yo estaba pensando pero dónde estoy metida en una verdulería y la pau que le dice que payasito luis el que le gritó que la sacaran era luis de llano macedo el muy infamos productor y él y la pau se cruzaron en frente de nosotros para fundirse en un caluroso abrazo nosotros estábamos allí aventados hacia atrás rodrigo leticia la chica dorada en medio y yo atrás casi nos tumba la marabunta de asistentes y guaruras de la pau yo sólo alcancé a escuchar a la rubio que le decía dale un besito a miranda y el productor se reía incómodamente ante la petición de besar a la perra de la pau la noche apenas comenzaba y debo decir que hubo fiesta post evento vía y pi a la que obvio estábamos invitados y asistimos pero todo eso será tema de otro vídeo donde con pelos y señales les contaré lo que estos lindos ojos vieron y que a mí nadie me contó ni es lo que le pasó a la amiga de una amiga eso se los firmo yo porque desde hoy su amiga saudade soy